¡Suscríbete! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Hola! ¡Ariana! ¡Madroño! ¡Hola, guapo! ¡Hola, Flor! ¡Hola! ¡Qué buenos amiguitos sois! ¡Sí, sí, tú eres más bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Venga, no venga! ¡Sí, no voy a entrar! ¡Sí, solo venía a saludarte de lejos! ¡Hola! ¡Uy, por ahí va Anita! ¡Hola! ¡Hola, Cés, ¿no? ¡Anita! ¿Estáis por ahí? Y el garrobo intenta hacerse amigo de Avellano. ¡Hola, Anita! ¡Uy! ¡Ya se deja la vez una cacota! ¡Uy! ¡Esto no lo grabamos! ¡Esto no está pasando! ¡No, no! 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 ¡No, no!